Y soy liberalizado para todos Se nos lo has olvidado Se lo sigues amando Y me pusiste triste cuando supiste que otra está con él Cuéntame que tiene tu corazón Que vive con la ilusión de aquel gran amor Cuéntame que tiene tu corazón Que vive con la ilusión de aquel gran amor Se nos lo has olvidado Se lo sigues amando Y te pusiste triste cuando supiste que otra está con él Cuéntame que tiene tu corazón Que vive con la ilusión de aquel gran amor Cuéntame que tiene tu corazón Que vive con la ilusión de aquel gran amor Saludamos también a nuestra amiga Petirila Para todos nuestros amigos Aquí está el continuado de los monstruos Realizado Realizado tiene Ese 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 Que existe Ahorita Ese Que vive con la ilusión de aquel gran amor Realizado Para todos los corazones Que vive con la ilusión de aquel gran amor